Ahora le damos paso a Camilo Galeano que nos tiene toda la información cultural en Sonson TV Noticias. Gracias compañeros, muy buenas tardes y bienvenidos a toda la información cultural en Sonson TV Noticias. Yo comienzo contándoles que la Dirección Técnica de Cultura promueve entre la comunidad sonsoneña el programa de gestión cultural ofertado por la Universidad de Antioquia para el primer semestre del año 2014. Este programa llega al municipio tras solicitud realizada desde la Administración Municipal como parte del fortalecimiento que en el tema cultural se viene trabajando desde su plan de desarrollo. Recién ingresados el año pasado con el periodo de Dioselio Bedoya López, pensamos que si había una línea importante que trabajar era la gestión cultural a través de un pregrado. Entonces desde febrero mismo mandamos las cartas y comunicaciones a la Universidad de Antioquia, a la rectoría. Se estudió el caso y se logró que este año se trajera la oferta para que bachilleres o personas que estén en grado 11 se animen y se presenten al examen de gestión cultural. ¿Por qué es importante? Porque la cultura es todo. Miremoslo por ejemplo desde quien hace una cama en una banistería, o quien hace herraduras, o quien hace un dulce, o quien hace turismo, o quien trabaja en un museo. Todo es cultura. Entonces, ¿cómo desarrollar industrias culturales cuando estamos en un pueblo patrimonial, en un pueblo que es como llaman por ahí una mina de oro, sin explotar todavía, y con personas que tienen mucho liderazgo pero que faltan conocimientos profesionales y técnicos para colocar la cultura y el turismo al son del desarrollo? Con el objetivo de promover el ingreso de un número significativo de estudiantes a este programa, se tiene programada para la semana del 10 al 15 de septiembre la presentación de la obra de teatro La Farsa del Señor Patelán. Esta obra de teatro deja la reflexión de la importancia de gestores culturales en el territorio. Va a venir la directora de este programa y vamos a asistir a todos los 11 de los colegios y a tener un diálogo con ellos y a decirles por qué es tan importante esto. Posiblemente tengamos también esa semana un diálogo con los gestores culturales para asegurar que por lo menos siquiera 70 o 80 personas se presenten al examen y que pasen alrededor de 20 o 30 y el pregrado se puede abrir.